¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 que regales de los regales de la ciudad. ¡Fuele Chapoamón! ¡Segurista, señor! ¡Listo! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ya vienen las jornadas, señores! ¡Ya vienen las juntas de saliendo! ¡Están casando ya un barrito percorriendo! ¡Quienes con el poder de fiel nos acusa los espíritus! ¡Preparales con un descego! ¡Miren los cáncer sacafuilos! ¡Cacafuilos los fieles van queriendo pelear, señores! ¡Ya vienen, y vienen! ¡Ya se han tenido nuestro pecho como hoy! ¡No hay! los hombros de salvado ¡Fuelva! ¡Tengan los lobos y te abrazo a la lucha! ¡Ahí de penele y mancha martinezo que va a ser! ¡Está desacomodando la pierna izquierda! ¡Está volando! ¡Quítense los payasos! ¡Eso! ¡Está desacomodando la pierna izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso amigos del Carmen! ¡Venga otro fuerte aplauso! ¡Véngase! ¡Súbele Arana, súbele! ¡Gracias a todos por decirle a la verdad que nos sentimos muy contentos por algo muy importante! Y nos dan permiso, cada año vamos a venir aquí, no vamos a venir con 9, ni con 10, ni con 11, con 15 toros Y nos permite, cada año vamos a venir a esta comunidad porque nos vamos muy contentos Porque la gente es conocedora y nosotros venimos a descartar Bueno muchachos, a la monta va dedicada para todo el público Se llama Cazafantasmas, y grito de Tula, Oaxaca contra Hidalgo, vamos a ver y que se reviente la reata ¡Rígido, amigo bendito, ya viene! ¡Ruígido, sí señor, y es de Hidalgo, y grito de Tula! Agarra los pelos, siente caliente, vamos a ver ¡Esta cola ardiente va a levantar, valiente, vamos a ver! ¡Se desbuen de ceros, se quedaron bien! La sangre fluye al mi cuerpo, vamos a ver lo mismo, todo listo La mano al viento, señal de venta 5, 4, 3, 2, 1, ya viene ¡Ya vienen los plumes y fuego, ¡Fuerza! ¡Fuerza, papá! ¡La vuelta se mata! ¡La vuelta va a toda su banda grasa! ¡Quítenselo, quítenselo, ábrele! ¡Ábrele! Bueno, mis amigos, no te vayas